Estados Unidos reactivará sanciones económicas a Venezuela por inhabilitar a la opositora María Corina Machado. El régimen de Maduro está impidiendo la participación de Machado, la candidata de la oposición. Medidas pueden volver a asfixiar la economía del vecino país. El gobierno de Joe Biden reactivará algunas sanciones contra Venezuela luego de que la Corte Suprema de ese país, cooptada por el oficialismo, ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, quien sería la principal competencia de Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Ante este nuevo caos político en el país, el gobierno estadounidense habría anunciado una flexibilización de algunas de las medidas económicas impuestas a Venezuela, una decisión que alivió la crisis económica y social. Pese a eso, un portavoz de Biden había dicho este fin de semana que Estados Unidos ahora revisará su política de sanciones ante la inhabilidad de Machado y otros hechos que apuntan a candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil, declaró Matthew Miller. Según Estados Unidos, la ratificación de la Corte Suprema venezolana contradice el compromiso asumido por los representantes del presidente Nicolás Maduro de organizar una elección presidencial equitativa en 2024. De hecho, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, había dicho en diálogo con el colombiano que si el régimen no dejaba participar a Machado, era una muestra de que no estaba dispuesto a hacer unas verdaderas elecciones democráticas. Por ende, Estados Unidos debería volver a implementar algunas de las sanciones que levantó, dijo Gobertus. Y en eso coincidió el gobierno Biden. Esta decisión muy preocupante contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del Acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial. Lamentó el Departamento de Estado a través de un comunicado. Así las cosas, el gobierno Joe Biden cumplió con su promesa y revirtió algunos de los alivios que había otorgado a Venezuela. Entre ellos, el que había dado a la Corporación Venezolana de Guyana, Minerva, la compañía del Estado que se encarga de explotar y comercializar el oro. Dicha medida es con efecto inmediato y ordena cerrar y clausurar todas las operaciones con la Corporación Venezolana de Guyana a Minerva con un plazo máximo hasta el próximo 13 de febrero. Por ahora, la candidata opositora María Corina Machado recibió una sanción e inhabilidad para participar en política de 15 años, lo que la deja por fuera de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, en las que Maduro se habría comprometido a ser transparente y permitir una verduría internacional. Con esta medida, Estados Unidos pretende presionar al régimen para que le permita a Machado entrar en la contienda electoral. Según los expertos, la política de la oposición tendría todo lo necesario para ganar si llegaran a enfrentarse.